Si, esto que usted está viendo, son algunos, unos pocos, de los muchos trabajos que yo he realizado, diferentes tamaños, pintado gallo, paisajes, paisajes de playa, bodegones, ahí pueden observar, taballos, murales, creatividad, paisajes con anacronismo, de la imaginación, festival en Maricao, bodegón, otro bodegón, aquí está Moriviví, Camino Real, flotando a la deriva, en la playa, en el agua, amantes del agua, las cuatro estaciones, ventana hacia el balcón de mi casa, en el campo, este, la cojova, fogón de la abuela, famoyán en el río, el gallo mamey, el gallo búlico, el grito del ar, el festival, jugando bajo la lluvia, el jolgorio, entonces, déjame subir aquí, un barco velero, cuando salí de Coyores, este, Villa Pesquera, Lago Dos Bocas, Flores, Flamboyán, entre dos un río, las aguas, en Puerto Rico, son tan calientitas, que te puedes arropar con las olas, Central Coloso, en Aguada, mural, en el restaurante Raíces de San Juan, Falcón, en el ataldecer, los zapatos de mi viejo, arando la tierra, vámonos para el campo, otro bodegón, azopado de camarones, después de la jugada de domino, este, Rockport, en Boston, nacimiento, mi campo, en el morro, Felipe del Morro, este ya lo había dicho, esto es acá, en primavera, en el restaurante La Haredito, ese mural, el gallo rubio, fiesta en el campo, nuestros estrellas, Coquí, sapo de nieve, en el campo otra vez, un yucayeque taíno, mural, en el restaurante Raíces de Cagua, encuentro entre el sol y la luna, y Southbridge, como dije, estos son más que unos pocos, que los puse ahí, para poderlo grabar, porque el viento, me lo lleva, pero, así son, alrededor de, de 300, pinturas diferentes, como pueden observar, las que este servidor ha hecho, pueden ver los otros videos, tan tan, tan,